Jorge, ¿hay alternativa a que los estados regulen la competencia en el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional, o se podría autorregular? En general, yo creo que es claro, aquí hay mucha controversia, pero desde mi punto de vista, la competencia se puede autorregular en el sentido de que lo único que necesitas para que haya genuina competencia es disputabilidad. Es decir, que sea posible replicar modelos de negocio similares a los que existen a partir de la financiación que hay disponible en el mercado, que es muy abundante. Si tú puedes replicar modelos de negocio, y muchos modelos de negocio son replicables, incluso el propio marxismo te lo diría porque la base de la teoría de valor-trabajo te lo diría, y quiero decir que podría llegar a este recuerdo con esto, porque la base de la teoría del valor-trabajo necesita de esa reproducibilidad de los procesos de producción sociales. Si hay disputabilidad en el mercado, no es posible que los precios de las mercancías se eleven muy por encima del coste de producción, del coste marginal de producción, porque aunque solo haya una empresa en el mercado, si es posible reproducir un proceso de producción similar a este, en la medida en que intente abusar de su poder de mercado, otros entrarán o confeccionarán los planes para entrar y disputarle esa posición, y esa amenaza de los nuevos entrantes es lo que previene que intente abusar de su posición. Esto no significa que actualmente no haya barreras de entrada, las hay muchas y las hay cada vez más, pero esas barreras de entrada que dificultan o erosionan la disputabilidad, la competencia potencial, si lo queremos, o sea, no solo la competencia como las empresas que ya hay, sino como las que pueda haber en cuanto se detecten comportamientos anticompetitivos, las barreras de entrada que están dinamitando, erosionando la competencia efectiva dentro de los mercados son, en muchos casos, barreras regulatorias de entrada, es decir, son costes regulatorios que o bien impiden la creación de nuevas empresas o bien la someten a aprobaciones, regulaciones gubernamentales o administrativas que a efectos prácticos impiden la entrada de nuevos competidores y por tanto consolidan posiciones de poder. Entonces, tampoco quiero decir que cualquier situación por necesidad, apodícticamente, ha de ser necesariamente autorregulable la competencia, es decir, que toda competencia siempre deba ser disputable, pero muchos de los problemas de competencia que vemos hoy son como consecuencia de regulaciones estatales y regulaciones estatales que ni siquiera tienen por qué partir de los políticos, sino que muchas veces parten de los mismos lobbies organizados que presionan a los políticos para que impidan la competencia que dispute la posición de esas empresas asentadas. Más que buscar nuevas regulaciones que establezcan competencia en los mercados, habría que quitar regulaciones que impiden que haya competencia en muchos mercados.